Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina, Verónica y Elena. Hoy vamos a conversar acerca de qué es lo que usted tiene que hacer cuando usted recibe su visa estampada en su pasaporte. Dependiendo del tipo de visa que usted haya aplicado, va a traer distintas anotaciones. En general, todas las visas traerán la siguiente información. El consulado o embajada en el cual le están otorgando. Tiene que traer también sus apellidos, sus nombres, su fecha de nacimiento, el sexo que usted tiene y el lugar en el cual nació, el país en el cual nació. Después vendrá una parte que dice anotaciones. Las anotaciones dependerá del tipo de visa que usted tiene. Este es un ejemplo de una visa de turismo. Usted tiene que verificar que esta sea su fotografía. Aquí dirá en dónde fue que fue emitida su visa. Va a venir su apellido y su primer nombre y su segundo nombre. Verifique usted de que sus nombres están escritos de manera correcta, que su pasaporte está correctamente escrito. En este, como es un ejemplo de una visa de turismo, dirá entradas. Si es que dice M, significa que usted podrá entrar múltiples veces. A veces tiene un número 1, significa que usted solo será permitido para entrar una vez. Aquí traerá la fecha de emisión y esta será una fecha de respiración. Para la gran mayoría de visas de turismo hay 10 años para que usted pueda ingresar cerca de ICM múltiples veces por periodos cortos. Verifique que su fecha de nacimiento se encuentre correctamente. Acá dirá en la visa, si dice la letra R, significa que usted tiene un pasaporte regular, no un pasaporte diplomático. Acá dirá si es que su visa es una B1 o B2. Eso significa que usted estará permitido para venir, a venir de viaje, a visitar a familiares, a hacer consultas médicas, etcétera, etcétera. Lo he explicado en muchos videos. Su visa será este número y acá traerá una serie de códigos relativos a su nombre, al país de origen suyo, el número de visa que le otorgaron y este será el número de control. En este caso, este tipo de visa es una visa J o una visa de intercambio. También acá va a aparecer el país en el cual le dieron. Usted debe verificar sus nombres, sus apellidos, sus nombres, su pasaporte, que esté bien. Acá si dice M, significa que usted podrá entrar múltiples veces. Dirá la fecha de emisión, la fecha de expiración, dirá su sexo, su fecha de nacimiento. Dirá, por ejemplo, R, porque significa que usted tiene un pasaporte regular. Y aquí dirá la visa J1, si usted es la persona que viene de intercambio, J2, si será su acompañante, etcétera. Y luego dirá aquí, en la parte de anotaciones, el código y dirá que usted está sujeto o que no está sujeto a la sección 212E. Si dice que sí le aplica, significa que usted tendrá que salir del país a su país de origen después de cumplir el tiempo que se encuentra aquí bajo su visa J. O dirá, como aquí, que la regla de los dos años no le aplica porque usted no está sujeto a la sección 212E. En el caso de las visas de estudiante, por ejemplo, traerá el tipo de visa que tiene, que sería una F1, traerá en la parte de anotaciones, a qué cito será el que va a ir a estudiar y traerá el número de SEVIS, que es el número que tiene de su I20, para que pueda venir a estudiar y acá dirá el colegio o la universidad y en qué ciudad se encuentra localizada. Y si dice, como ya les he explicado, cuando dice la letra M, en donde dice entradas, significa que está autorizado a entradas múltiples. Este tipo de visa, por ejemplo, es de una visa de novia. Por eso es que dice acá tipo de visa K1. Visa R es porque es una visa regular. Si pueden ver, acá dice entradas 1 y dice anotación. ¿Novia de quién? De quien la persona es novia. Y aquí dice, sus huellas han sido ya tomadas para el tipo de visa que tiene. Traerá una fecha de expiración y la persona también deberá ingresar antes de esa fecha de expiración. ¿Significa que puede entrar y salir del país varias veces? No. Significa que va a poder venir con esta visa una sola vez. Y si es que las partes deciden, pues se casarán dentro de 90 días de la fecha que ya haya ingresado para que pueda proseguir su proceso migratorio. De lo contrario, deberá irse del país. En el caso de la visa de diversidad, por ejemplo, como es una visa de inmigrante, traerá estas anotaciones. Inmigran visa traerá la IV, significa visa de inmigrante, traerá el año de su visa, las iniciales, que para la mayoría de ustedes sería la SA, y su número, que sería su número de seleccionado, lo que significa aquí registración, o número de registración, es un número de extranjero llamado alguien. Si usted es el seleccionado principal, dirá DV1. Si usted es el acompañante o el secundario, dirá DV2. Y si usted tiene hijos, dirá DV3. DV3, aquí va a figurar su estado civil, la fecha de expiración de esta visa de diversidad, y la persona dirá acá la fecha de emisión. Como siempre les digo, deben ingresar al país antes de esta fecha. Estoy usando modelos, no necesariamente, obviamente no son de clientes míos, son imágenes que se encuentran en online, para que ustedes puedan ver los distintos tipos de visa. Aquí dirá el consulado en el cual fue emitido los apellidos, nombres, el sexo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, país de nacionalidad, el pasaporte, y acá traerá anotaciones. Por ejemplo, pudiera traer 22G2B, que significa que le exoneraron de alguna vacuna durante el examen médico. También pudiera traer aquí IV en CCD, eso significa que no le van a entregar, que no le van a entregar el file o el sobre que viene sellado, sino que la información estará aquí colocada. Cuando dice IV en CCD, significa que va a ser transmitida electrónicamente. Aquí tiene una parte que dice, el endorsement sirve como una evidencia temporal de su estado de residente permanente por un año, y esta es la forma I-551 es la green card. Entonces, cuando si usted viene con su visa de inmigrante por visa de diversidad, o si usted viene con una visa de inmigrante, cuando llega aquí le pondrán un sello, y ese sello hará que esta visa sea la evidencia de que usted tiene estatus legal. También, por ejemplo, si usted es una persona derivada del aplicante principal, traerá la siguiente anotación, válido solo si acompaña o va a seguir al inmigrante principal, que sería padre, madre o esposo. Como vemos, hay distintos tipos de visa. Lo más importante es verificar que su información se encuentre correcta. Espero que el video les sea de utilidad, que les sirva, que lo compartan, y les dejo muchísimas bendiciones. Hasta muy prontito.